Música Solo quería hacer una pequeña referencia. Yo creo que en un momento de crisis a muchos niveles como lo estamos viviendo, yo diría que puede ser importante seguirnos afirmando en los valores que siempre han intentado ser un foco de orientación y una guía dentro de la Fundación para responder a situaciones económicas, sociales, ambientales tan diversas a lo largo de tantos años de existencia de la Fundación. Creo que en esos momentos que son difíciles pero que nos acercamos como personas que compartimos un proyecto a sostener algo conjuntamente para poder salir de la dificultad, con nuevos aprendizajes y con cosas que nos ayuden a seguir caminando en el día a día para hacer el proyecto tangible, pues la verdad es que creo que ese tipo de cosas también me hacen sentirme un poco más parte de esto, aunque sea la nueva. FUEN crece, Hipatia crece, me gusta pensar, me gusta creer y así es que es el cuarto centro educativo que abre FUEN, la escuela Pipi-Lanstru, fruto del esfuerzo. Hipatia está creciendo por abajo con la escuela infantil y por arriba con la formación profesional. Presentamos los estudios de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, esta propuesta que pretende es un poco dar continuidad a la familia que tenemos de informática de comunicaciones y presentamos también los de educación infantil que pertenecen a la familia de servicios socioculturales. Creemos que las familias pueden impulsar muchos de los movimientos que se hacen en los colegios y al final haciendo las partícipes, creando esas comisiones, se va a poder hacer que las familias se encuentren más integradas dentro del colegio y también se sientan parte de ese proyecto y luchen para que ese proyecto salga adelante. Estoy absolutamente de acuerdo con Paloma en lo que decía al principio y también lo decíamos en el claustro, el debate pedagógico tiene que estar ahora en el centro con esta nueva ley. Tenemos que hablar mucho del colegio, de lo que queremos y de las posibilidades que tenemos y hay que dedicar esos tiempos a eso, a crear. Dentro de esa perspectiva ecosocial, pero como algo que está sobrevolándolo todo, es que el propósito fundamental es trabajar con alumnado, hacer un alumnado crítico con el mundo que le rodea y un alumnado que sea capaz de tener criterio propio y de contrastarlo con los otros. Vamos a explicaros la actividad que hemos pensado sobre el plan estratégico por grupos, compartir qué líneas consideráis que son prioritarias trabajar. El objetivo es que podáis reflexionar y compartir sobre estas líneas prioritarias. Los invitamos a pensar con mucha creatividad. Una primera reflexión personal o quizá con el compañero o compañera que tengáis al lado. Luego formáis grupos de tres o cuatro personas, debatís, compartís. Cuando tengáis ideas decididas las pasáis a los post-its y veréis que al fondo hay unos paneles con papel blanco, cada uno con el título de un ámbito, que será donde tengáis que ir colocando esos post-its. Hemos definido siete ámbitos, los aspectos económicos, las personas y las relaciones, la comunicación, la oferta educativa, lo que tiene que ver con los valores, la inclusión, la educación ecosocial, la organización y la gestión, y aspectos relacionados con el currículum. Bueno, pues vamos a proceder a clausurar esta jornada inaugural del curso 2022-2023. Permitidme que agradezca al Círculo de Bellas Artes su acogida, al personal técnico de Sala y Sonido, que desde ayer están con nosotros organizando todo esto, a las personas de la sede central que han venido a acompañarnos, a Elena San Martín, Luis Calero, al Patronato, y por supuesto a todos vosotros, a todas vosotras. Y nos vamos a despedir, como siempre, con una canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!